¡Garras! ¡Garras! Muchas gracias por la prescripción de un no corazón Y no acepte todo brindar ¡Garras! ¡Garras! ¡Arriba! ¡Garras chica solteras! ¡Arriba, rica! ¿Qué te decides que te digas, que me haces? ¿Qué te decides que te quedes, que te quedes perdón? Ven, que cuidar las heridas, que tú eres sol Ven, y vemos el amor, porque bueno ¿De qué me obligas que tengas que te orden? Solo esta noche, no miro, que te doy un arrojo Condéname, condéname Con tu amor Condéname, condéname Ya no me lo estás sin ti Condéname, condéname No te has guardado de Dios No vivirás toda mi vida Vámonos Tira manos arriba No vivirás toda mi vida